Vamos a charlar de esto y de otros temas con un excelente y reconocido analista político y consultor, con Carlos Fara, amigo de la casa que está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, buenas tardes. No sé si ya comiste. No, no, todavía no. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, ¿cómo ves este Milley, que está siendo una puesta en escena distinta para el mundo? Totalmente así. A ver, primero por el hecho de que el G20 es un club selecto, ¿no? Digamos, en el G20 tenés que cuidar algunas lógicas, algunas reglas no escritas, ¿no? No es Naciones Unidas, donde el gobierno de alguna manera ahí se hizo el disruptivo. Aceptó la sugerencia que le hizo el presidente Macron respecto de aceptar el comunicado general y después hacer las aclaraciones personales en la entrevista, tal cual vos decís, con Xi Jinping, digamos, todo un hito, teniendo en cuenta lo que había dicho. Ah, era enemigo declarado en campaña y ahora, con Trump victorioso, incluso estamos ahí acercándonos. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo necesitábamos y entonces no nos queda otra. La necesidad tiene cara de hereje, decía mi abuela. No, absolutamente así. Pero bueno, todo eso, digamos, tiene que ver con un mille que va haciendo aprendizajes, ¿no? Que se hace el disruptivo cuando puede y cuando no puede, digamos, se porta bien. Y obviamente con China le debemos el swap, ¿no? En el cual, digamos, el Banco Central estaría muy complicado. China es uno de nuestros principales compradores, es indiscutible, lo va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Y por el otro lado, el hecho de que el mundo de las relaciones internacionales es quizá más complejo de cómo quizá mi ley lo imaginaba, no somos el único país del mundo que necesitamos llevar buenas relaciones con Estados Unidos y China al mismo tiempo, ¿no? A Australia le pasa lo mismo, que lo tiene de vecino y es aliado militar de Estados Unidos. No, y Carlos, incluso, a ver, con Brasil, ¿no? Este anuncio de lo que es en principio, por ahora, solo un memorándum de entendimiento, pero que tiene detrás un gran negocio, que es el gas de vaca muerta para Brasil, para que finalmente llegue a Brasil, y un negocio 2030, que también habla de otra cuestión. En la Argentina todos hacen cosas para poder llevarse los logros en lo inmediato, y esto en el 2030, ¿qué sé yo dónde vamos a estar parados? Totalmente así, totalmente así. Me parece, digamos, que de vuelta son desastros. Y yo creo que hay que prestarle menos atención, digamos, al mi ley, digamos, emisor de mensajes, hay que prestarle un poco menos de atención al mi ley en los gestos, y más, digamos, al de estas cosas concretas que finalmente son las que marcan las relaciones entre el país. Totalmente. Ahora, ¿cuánto de esto vos creés que se va a registrar en el electorado nacional? Digo, ¿cuánto le importa al argentino la relación de la Argentina con el mundo? ¿Cuánto se queda en las formas que no cuida el presidente cuando se pelea y sale el tribunero, que sabemos tiene las peores formas en cuanto a la institucionalidad? Sí, a ver, primero creo yo que lo primero que cuentan son los resultados, ¿no? Están los resultados, después, digamos, algunas cuestiones de los modales pueden ser una especie de, una crítica, digamos, matizada, eso por un lado. Luego me parece que el presidente, cuando pretende convertir la política exterior de Argentina en una de sus batallas culturales, me parece que eso a la opinión pública no le cabe, ¿no? Digamos, la observación que le hizo Macri la semana pasada respecto al tema de, digamos, los cuidados que hay que tener en temas de relaciones internacionales, me parece que tiene que ver con una parte de gente que lo votó y le dice, bueno, yo le compro los objetivos, pero no me gusta, digamos, la confrontación, que no me gusta, digamos, aislarlos, aislarnos del mundo. Esa advertencia de Macri, decís que le resonó. Totalmente, para eso ya está, para aislarnos del mundo era una crítica que ya la mayoría de la sociedad le hacía el propio villanismo, ¿no? Digamos, este, y por eso me parece, digamos, también que estas cosas, obviamente las termina cuidando, no es una prioridad para la opinión pública, pero sí en la medida en la cual la gente lo vea realista, ¿no? Porque nadie se imagina que la Argentina sobrevive peleándose con China. No, no, total, pero bueno, por lo menos hay un registro, ya, digo, somos argentinos, venimos de 30 años de, a ver, de no consideraciones en estos sentidos, entonces digo que, que alguien registre que tienen que cambiar algo, nos suena un montón. No, totalmente así, totalmente así, y además, dos cuestiones. Primero, para un presidente que recién en 20 días va a cumplir un año, ¿no? Y después es un aprendizaje. Y la segunda cuestión, para un presidente del cual existían todas las dudas respecto al manejo político, sencillamente porque no tenía experiencia en el tema. Sí. Vamos al otro tema de los últimos días, que tiene que ver con la reacción también del gobierno frente a la decisión de la justicia de confirmar la condena contra Cristina Kirchner en el caso de Vialidad, su inhabilitación para ejercer otros cargos, digo, todavía todo sujeto a lo que decida la Corte, está claro, pero esta decisión, a ver, rauda también de quitarle la jubilación de privilegio ya en noviembre a ella y a Mado Boudou. ¿Crees que, a ver, que está bien, que va a ser considerado como una buena reacción por la sociedad? La mitad de la biblioteca jurídica te dice que no está bien en términos jurídicos, pero ¿vos qué crees que se va a recordar de esto? No, a ver, primero creo que, viste, estas películas son complicadas precisamente porque esto se va a judicializar, tal cual, digamos, lo han dicho algunos artículos, lo más probable es que esa discusión gane Cristina, porque vos no podés, digamos, cambiar una regla por el camino. Eso por un lado. Que él lo haya hecho, digamos, en el momento en el cual está asociado, ¿no? El fallo de casación en contra de Cristina, bueno, es toda una cuestión de oportunidad política por parte del gobierno, lógica, seguramente, digamos, a la gran mayoría está de acuerdo con esta cuestión, pero después, viste, cómo es la situación, ¿no? Y siempre hay que tener un poquito de cuidado con algunos temas que no se vuelvan un boomerang porque estén mal hechos. Y yo creo que, digamos, probablemente la decisión de quitarle este beneficio a Cristina, bueno, eso va a tener una cuestión legal, digamos, muy difícil. Totalmente. Bueno, ahora después, todo lo demás me parece que queda ya la pelota del lado de, bueno, de un congreso que tiene por delante nada más y nada menos que analizar el presupuesto, que retomar el tema de ver cómo se limitan los DNU. Digo, temas muy conflictivos porque el gobierno ante eso dice, y no, digo, sigamos, prorroguemos, si me lo vas a cambiar, prorroguemos el presupuesto como se hizo siempre. El tema de NU, digo, no sé si pueden terminar de bloquearlo, pero bueno, junto al presupuesto, sí negociarlo. ¿Vos crees que, bueno, este es como el último tramito va a estar dedicado del año a estos temas? Mira, yo creo que, primero creo que se han acumulado muchos temas, digamos, para fin de año, sabiendo que en 12 días se terminan las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Con lo cual hay temas que, salvo que el gobierno decida ponernos en agenda a partir del 1 de diciembre, pasan al año que viene. Por ejemplo... El tema de NU, digamos, está claro que no vas a llegar, digamos, con lo cual el tema se va a trabar hasta el año que viene. Creo que ficha limpia, de alguna manera, le va a pasar lo mismo, ¿no? Digamos, parece que va a ser de trámite muy lento. ¿La paso? Claro, no sé si el gobierno, claro, te iba a decir, no sé si va a mandar proyectos para eliminar las PASO, creo que eso es medio imposible, ¿no? Porque me parece que el único que está de acuerdo con eso es el propio, la propia libertad avanza. Nada más. Y después el tenerse el tema presupuesto, ¿no? Que, bueno, digamos, todo puede pasar, que el gobierno, digamos, finalmente, la sospecha que existe si el gobierno realmente quiere este presupuesto, o que quiere, digamos, promover, digamos, como... Que en la Argentina es un gran beneficio para el presidente de turno no tener presupuesto. Totalmente. Con un proceso inflacionario porque, básicamente, el dinero que te sobra, después agarrás de NU y lo pones por acá y por allá como se te canta. Esa es la verdad. Bueno, Carlos, como siempre, muy amable, muy preciso, y muchísimas gracias por estar siempre disponible para Campo Minado. No, por favor, un placer, como siempre. Un beso enorme. Carlos Fara, analista político, consultor. Bueno, nos permite pasar el peine, como digo siempre, en la actualidad nacional y, bueno, quedarnos pensando.